Los aramónicos, somos afirmados al aire, ¿sí? Porque, de ser músico, hay que sacar nota a la calle, pero, todos somos afirmados al aire, y que bueno, ¿no está bien por aquí? ¿Un boltero que se no merece? ¿Sí o no? ¿Sí? Venga, sí, 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 sí. Venga, sí, 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 sí. Venga, sí, 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 sí. Vλodriste, de vida, muchas noches. En convias, las cosas de Tudoce. No tienes que darme un vuelto a ser, de mi amante, pero ya no te expliqué. Solo dicen pasados sin historia, una copa de verdad, otra vez. Se llama la copa de verdad, otra vez. En el cielo por mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!